...que tiene un vuelo particular ya con David Pizarro, lo sacó, el servicio veneno, está llegando, está para gol, está para gol, está para gol... ¡Gol! San Carlos, mi linda tierra, donde vive mi querer... Hay una elevada sierra, donde veo el sol nacer, y la luz esplendorosa, en un bello amanecer, va iluminando el paisaje, que allá a lo lejos se ve... Son tus llantas hermosas, en esta tierra unedé, como flores primorosas, son tus mujeres también... Entre tus verdes montañas, encantado viviré, viva mi tierra querida, tierra que me vio nacer... San Carlos, mi linda tierra, donde vive mi querer... Hay una elevada sierra, donde veo el sol nacer, y la luz esplendorosa, en un bello amanecer... Va iluminando el paisaje, que allá a lo lejos se ve... Son tus llanuras hermosas, en esta tierra unedé, como flores primorosas, son tus mujeres también... Entre tus verdes montañas, encantado viviré... Viva mi tierra querida, viva tierra que me vio nacer...